En promedio de 200 y hasta 2 mil pesos, los tesiotecos gastarán en su cena navideña de este sábado, contemplando en su mayoría la preparación en casa de lo que habrán de compartir la noche del 24 de diciembre en sus hogares, planeando cocinar pavo, pollo, lomo, carne de res, ensalada, salsas, en recetas especiales que sólo en ocasiones como esta preparan para muchos de ellos. Sí, se la festejo. ¿Realiza alguna cena en especial? ¿Qué es lo que va a preparar? Vamos a preparar pavo. ¿Solamente el pavo? Sí. Ensalada navideña, pavo, chiles, chilpocles con queso. ¿Cuánto invierte aproximadamente en su cena? Pues bueno, somos muchos. Dos mil pesos, dos mil pesos. ¿Y cuántos integrantes son? Como veinte. Existen familias que prefieren preparar algo rápido en donde todos puedan colaborar, reduciendo gastos el 24 de diciembre, haciendo una reunión diferente con todos los integrantes de la familia, eligiendo un menú poco complicado por el número de personas que habrán de reunirse en el domicilio de alguna de ellas, pero todos coincidiendo en unirse para que sin importar los alimentos tengan una sana convivencia. ¿Vas a festejar la Navidad? Sí, claro que sí. ¿Y qué vas a hacer? Pretendo hacer carnes asadas con frijoles refritos y ensalada. ¿Y cuántos invitados vas a tener? Aproximadamente cinco invitados. ¿Es tu familia o amigos? Es mi familia junto con mi novio y su mamá. Oye, ¿cuánto pretendes invertir en esta cena? Aproximadamente unos seiscientos pesos. ¿Y en otros años lo has hecho igual o es diferente? Es diferente, es diferente. Las cooperaciones son muy comunes, iniciando la convivencia desde que adquieren los ingredientes para su preparación, dando una cuota por integrante o por familia, e incluso se dan casos de llevar un platillo postre o ensalada para compartir en el lugar, todos con la intención de pasar un momento agradable, ya sea en este municipio o en otra parte de la región o el estado donde elijan reunirse. Sí festejamos, pero ahora sí no aquí, voy a festejar en Puebla. ¿Y va a preparar algo para la cena de Navidad? Claro. Un romeritos, ensalada rusa, que le llaman, y pollo. ¿Cuánto pretende invertir en esta cena? Bueno, de hecho ahora sí nos cooperamos entre otras familias. Pues más o menos unos doscientos pesos por familia, más o menos. ¿Y cuántos integrantes van a reunirse? Somos varios integrantes, la verdad, sí somos varios. ¿Y siempre lo festejan de esta manera o es diferente en este año? Es diferente, ahora sí ya tenía tiempo que no habíamos hecho esto también. A pesar de la cercanía de la noche buena, muchos no tienen idea de qué realizarán la noche del 24 de diciembre, e incluso no han hecho una cotización de su cena en caso de realizarla, esperando de último momento coordinarse con los integrantes de su familia que confirmen su asistencia para lograr una reunión amena. Haciendo cena, reuniones a la familia. ¿Qué prepara para cenar? Pues dependiendo, ojo, o sea, pollo como de costumbre, o sea, pues ensaladas, sí. ¿Este año cuánto pretende gastar en esta cena? La verdad no sabría decir, no. ¿No han checado los precios? No. ¿Cuántas personas se reúnen? Pues somos un montón, sí, ni para contar, somos muchas. Nos reunimos toda la familia. ¿Cuántos? Ni idea, como más de 20. ¿Y quién preparas tú? Pues igual a veces preparan lomo, así. ¿Cuál es el platillo tradicional que tienen ustedes? Más más el lomo. ¿Y cuánto gastan más o menos? No, ni idea. No, es que lo compro a mi familia. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.